¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12 correspondiente a este lunes 22 de marzo del año 2021. Gracias por acompañarnos en esta edición. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina y por supuesto gracias a quienes siempre están pendientes de nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales y en www.canal12.com.ni. Tenemos mucha información que presentarles en el inicio de esta semana en el que hoy se celebra también el Día Mundial del Agua. Ya tendremos más adelante información respecto a esta temática. Mientras tanto, damos inicio con el mensaje que ha emitido Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa particularmente, lo que él denomina el asunto de las precandidaturas a la presidencia de la República. Señala que las personas realmente que harán cambios en las sociedades no se presentan como ungidos ni como salvadores, sino que al igual que el Señor tendrían que ir al desierto a sufrir, a padecer para luego salvar a su pueblo. Los nicaragüenses estamos asistiendo a lo que pareciera una campaña preelectoral. Interesante ejercicio si se hace con humildad, con respeto. Esto, lo hemos dicho insistentemente, los verdaderos libertadores vienen del desierto, no se autopresentan como ungidos o mesías, no se autopresentan como los salvadores, no necesitan presentarse así. Tampoco en pedestales, ni como los incuestionables, ni se les suben los humos pensando que lo único que falta buscar es a su segundo, presentándose como autorreferentes o autorreferenciales, como si todo lo dieran por un hecho y pensando que el resto tiene que estar en torno a ellos, no. Los verdaderos libertadores son respetuosos, saben caer en tierra como el grano de trigo. Se bajan de las alturas, si es que estuvieran en ellas para caminar con el pueblo, compartir y convivir con el pueblo y sintiéndose pueblo, no agitan, ni embravecen las aguas de los mares, sino que saben proponer sus ideas y pensamientos con claridad, serenidad, profesionalidad, sin atacar ni descalificar, antepiendando razones de lo que piensan y proponen. Que el Señor nos conceda a los nicaragüenses estar atentos para los momentos decisivos de nuestra historia y poder construir una gran nación, una nueva Nicaragua donde todos, sin excepción, estemos sentados a la mesa y sean los pobres, siempre los pobres quienes ocupen. Era el mensaje de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, durante su homilía dominical. Vamos a cambiar completamente de tema. El Ejército junto a productores han clausurado lo que denominan el plan de seguridad de la cosecha cafetalera correspondiente a los años 2020-2021. Veamos. Una ayuda para todos, como le digo, la seguridad es para todos y todos los que nos vemos involucrados de una u otra forma en la cosecha cafetalera nos sentimos apoyados por el Ejército. Esta protección, principalmente a las cafetaleras, que ya no vivimos, como dicen, con desconfianza, estamos con confianza que podemos salir donde quiera, nuestra cosecha está segura, todas nuestras casas están seguras. Ha sido un trabajo muy excelente y les sugiero que el Ejército siempre acompañe a su pueblo, no solamente en la época de cosecha, sino que sea permanente. Necesitamos la seguridad permanente. Un buen esfuerzo, una buena coordinación con el Ejército. Hemos tenido una buena comunicación entre el Ejército y también los hermanos de la policía, igual. Los productores, los cortadores, la sociedad en general se sienten satisfechos con el trabajo del Ejército. Este plan de protección y seguridad de la cosecha cafetalera fue desarrollado en los departamentos de Ginoteca, Matagalpa, Nueva Segovia, Madrid, Estelí, Managua, Carazo, Boaco. Los mil efectivos realizaron más de 3 mil 700 servicios operativos. Se brindó seguridad al traslado de más de 8 mil 600 millones de córdobas y más de 3 millones de dólares que circularon como pagos de planilla, compras de café y otras actividades generadas en la presente cosecha. Se visitaron 2 mil 700 fincas y se realizaron 80 reuniones con autoridades municipales y productores durante el desarrollo de la cosecha, logrando un alto nivel de comunicación y sobre todo un alto nivel de confianza, lo que se tradujo en excelentes resultados. Jamás el Ejército de Nicaragua lo va a dejar solo a ustedes, compañeros productores. Estaremos, como decimos, hombro a hombro a la orilla de ustedes. Les agradecemos la confianza que depositan en esta institución al servicio de todos los nicaragüenses, que no vamos a permitir retrocesos en la seguridad rural. Sientan todos que este ejército les pertenece, que está y estará siempre dispuesto para apoyarles y servirles. En el acto de clausura del plan de cosecha cafetalera 2021, el plan de seguridad que se ejecuta en las diferentes zonas donde se produce el grano de oro en nuestro país. Siempre en temas económicos, miembros de la industria del pan, también reciente en los altos precios del combustible que se han registrado en las últimas 19 semanas y de forma consecutiva. Veamos. El combustible, he estado viendo la lista de Centroamérica, prácticamente todos los países de Centroamérica están parecidos, únicamente que Nicaragua y Costa Rica y Honduras parecidos el alza, pero aquí hay empresas privadas que están vendiendo combustibles. Entonces, creo que la empresa privada debería ir por qué y dar una... ¿Por qué está subiendo el combustible semanalmente? Es preocupante, pues, porque aquí la importación de combustible se hace desde una óptica no es el Estado. Es una empresa privada que se llama ESO o Puma, no sé quién, ¿verdad? Pero es una empresa privada. Y quien lo hace en Nicaragua se llama la ESO. Y quien lo vende se llama la ESO. Entonces, yo creo que ellos deberían dar una respuesta por qué esa constante alza de todas las semanas. ¿Por qué no lo hacen de un mes? Porque es semanal. Yo no creo que en Estados Unidos, donde viene nuestro petróleo, es semanal que le están subiendo al barril de petróleo. Entonces, yo creo que quien debería dar una respuesta de esta alza constante debería ser la ESO, la Puma, que son los que están, los que prácticamente en este país transportan el crudo y lo procesan en Nicaragua. Porque nosotros tenemos prácticamente una refinadora, una refinería, en otras palabras, pues. Entonces, yo creo que esa refinería debería dar una respuesta por qué esa constante subida de precios que realmente ahoga a todo el mundo. Eso no me está ahogando a mí, está ahogando parejo, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos haciendo de tripas corazones, pero es una grita general. Pero quiero decirle que estamos viendo la banda de precios de Centroamérica. Todos están en la misma. Que no se queda a Honduras, que estamos parecidísimos. Que no se queda a Costa Rica el combustible más caro. A excepción de Panamá, que es el que lo tiene más barato. Ahora, don Juan Pablo, se preguntara a la gente, ¿para qué ocupan las pequeñas industrias panificadoras el combustible? ¿Es parte de sus costos básicos de insumos? Es parte. Para transportar el pan. Es parte de la energía, por ejemplo, si queremos calentar hornos. Es parte de la moto, es parte del vehículo, es parte del camión. Es decir, es imprescindible. Sube. ¿Cómo hace el pobre transportista? Entonces, comienza a ver bajar frecuencia de viaje. Si el viaje no le sale rentable, no salir. Igual que le pasa al transportista, igual que le pasa al tercero. Es decir, nosotros estamos inmersos en esto. Pero yo creo que quien debe dar la cara es la refinería de este país. Es la que compra y refina y vende. Ellos tienen las tres cosas. ¿Y el gobierno debería apoyar para regular estos precios y evitar que se siga golpeando el bolsillo y los consumidores? El gobierno lo que tiene que llamar a la refinería. La defensa del consumidor tendría que pedirle cuentas cómo es ese procedimiento para estar con estas alzas semanales, que perfectamente lo pueden hacer de un mes, pues ya sabemos cuál es el garrotazo que nos van a dar. Pero creo que alguien tiene que salir a dar una respuesta de eso. Pero no sabemos cuánto es el alza semanal. Pero que quede claro, esta es una alza que ya los países de Centroamérica están acostumbrados. México no está con esto. Panamá tiene estable. El Salvador, a pesar de que su economía está valorizada, también le está subiendo. Esta es una alza que nadie da respuesta porque internacionalmente no está subiendo el petróleo a esos niveles que Centroamérica los está vendiendo. Ahí teníamos a miembros de la Cámara de la Industria Panificadora. Cambiamos completamente de tema. Vamos ahora a temas ambientales. Tal y como le mencionábamos, hoy es el Día Mundial del Agua. Algunas organizaciones nicaragüenses destacan el rol que debe jugar la ciudadanía para la conservación y buen uso de este importante recurso hídrico nacional. En Nicaragua, las actividades económicas como los monocultivos y las industrias y actividades extractivas compiten con el abastecimiento para el consumo humano y saneamiento de los grupos poblacionales. Asimismo, el recurso hídrico tiene una participación importante en la matriz de generación eléctrica con una capacidad instalada de 10% de generación por hidroeléctricas. El incremento de la demanda por el sector primario, la industria y el consumo humano, sumado a los efectos adversos del cambio climático, han mermado la disponibilidad de agua en el país. De acuerdo al monitoreo realizado desde Centro Humboldt, el 70% de los pozos excavados a mano en parte del corredor seco presentan situaciones críticas de agua. En su mayoría están totalmente secos. De igual forma, todas las fuentes de agua superficiales, como ríos y quebradas, se encontraban a marzo del 2020 y actualmente estamos en el proceso de actualización de este diagnóstico, pero el 70% de los pozos se encontraban a marzo del año pasado totalmente secos y en los avances que hemos recibido de la colaboración del monitoreo actual anda más o menos en las mismas cifras. Por otro lado, los descansos recursos financieros asignados para la gestión pública del ambiente, especialmente del agua, no alcanza ni siquiera el 1% del presupuesto general de la República. Esto da una idea del nivel de prioridad que se le asigna desde la gestión pública a la gestión del recurso hídrico. Si le sumamos a esto un marco normativo debilitado con la reforma de la ley 620, que evidencia la voluntad de avanzar hacia la privatización del agua, abriendo la entrada a la empresa privada en el tema de captura, almacenamiento y distribución del agua para consumo humano, y también se abre la posibilidad de la intervención de organismos privados en el saneamiento, lo que nos confirma, digamos, la tendencia de un carácter privatizador de la reforma. Ahí teníamos a las organizaciones ambientalistas brindando su posicionamiento en relación a este Día Mundial del Agua. Vamos a continuar con más informaciones y es que el movimiento campesino ha confirmado los acercamientos que ha tenido con lo que se denomina Alianza Ciudadana. Hasta el momento asegura que no están en busca de diputaciones ni de cuotas de poder. Los detalles de esta información al volver. Gracias por continuar con nosotros acá en Edición Mediodía de Noticias 12. Vamos con más noticias. Tal y como le mencionábamos previo al corte comercial, el movimiento campesino ha confirmado los acercamientos informales que ha tenido con representantes del Partido Ciudadanos por la Libertad o a su vez con lo que se denomina Alianza Ciudadana. Medardo Mairena indica de que ellos no están interesados en cuotas de poder ni hasta el momento el tema se ha centrado en cuántas diputaciones pudieran ofrecerles al movimiento campesino. No por el contrario, Mairena indica que la prioridad de su organización es la unidad de todos los bloques de oposición. Lo que necesitamos es conseguir los mismos objetivos, ¿verdad? Por ello nosotros no entendemos exactamente por qué no podemos sentarnos de manera formal, ¿verdad? Cuando el objetivo es el mismo. Aquí no estamos luchando entre nosotros mismos. Aquí la lucha es en contra de los asesinos que están matando al pueblo de Nicaragua. Nos mueve en estos momentos ver cuántos hermanos de lucha están secuestrados sufriendo tortura, cuántos hermanos campesinos somos los que pagamos las consecuencias cuando la unidad no se da, cuánta gente que han perdido su trabajo, cuánta... Hoy por hoy la caristía, la vida cada día está más alta, ¿verdad? Como podemos ver la gasolina más cara, el agua más cara, las facturas de la luz más cara. Y eso significa que mientras Ortega esté en el poder, ¿verdad?, no vamos a poder atender las demandas de este pueblo porque hoy por hoy sabemos de que muchas organizaciones internacionales que pudieran estar apoyando el desarrollo de este país se han ahuyentado y se han ahuyentado porque no confían en este régimen, no confían por las mismas malversaciones de fondo y porque en realidad no se invierte, ¿verdad?, en lo que en realidad el pueblo está demandando. Es por eso que nos mueve a nosotros en estos espacios poder lograr luchar contra viento y marea para que podamos conseguir esa unificación. ¿Hasta cuándo van a dar ustedes como movimiento campesino y hasta cuándo van a decir ya hicimos lo que pues probablemente se tenía que hacer y tenemos resultados o no tenemos resultados? ¿Han pensado en un plazo ustedes? Porque el tiempo se está acabando. Mira, nosotros muy pronto vamos a sostener una sesión del Consejo Nacional, ¿verdad?, y aquí no se trata si apoyamos un bloque o apoyamos otro bloque, no se trata de eso. Lo que necesitamos es que nos juntemos en un solo bloque, ¿verdad?, son dos cosas muy diferentes porque el decir que vamos a apoyar, no, aquí nadie es más que nadie, aquí todos los nicaragüenses con dignidad tenemos que luchar para que podamos alcanzar justicia y democracia. Creo que si alguien se merece que se escuche con dignidad, para mí son las víctimas quienes ofrendaron a sus familiares por la libertad de este país, los familiares que tienen a sus secuestrados políticos. Es por eso que nosotros seguimos firmemente luchando para conseguir esa unidad. Y no vamos a descansar hasta el último día para conseguir esa unidad de todos los sectores. No tenemos todavía la fecha, pero muy pronto nosotros vamos a ponerle fecha también porque no podemos seguir así. No podemos seguir permitiendo que se le mienta al pueblo. No podemos seguir permitiendo de que hagan reuniones ambiguas que en realidad no se pone con seriedad, ¿verdad?, en la mesa, ¿no?, que en realidad el pueblo de Nicaragua necesita saber. Ahora, Medardo, ¿les han ofrecido algún tipo de cuota política por la representatividad que tiene el movimiento campesino? Y hablo particularmente de diputaciones porque han habido pláticas en torno a eso, ¿no?, en diferentes grupos. ¿Y ustedes estarían dispuestos también a asumir algún tipo de diputaciones en cualquiera de los bloques? No, fíjate que no hemos hablado en ningún momento de candidatura. Como dije al inicio, nuestra plática es con el interés que podamos unir la oposición y que sea el pueblo, a través de un ejercicio democrático, que decida, ¿verdad?, con quién se sienten cómodos para que nos pueda representar. Yo creo que en estos momentos estar hablando de cuotas de poder creo que es totalmente inlógico porque en realidad, y responsabilidad también, porque tenemos nuestros hermanos secuestrados políticos que sufren a diario las torturas, porque tenemos un pueblo que está sufriendo hambre, tenemos un pueblo que está amenazado cada día más al atoyadero como es la extrema pobreza que nos tienen estas dictaduras o los políticos tradicionales que de alguna manera son responsables del sufrimiento que hemos pasado y lo que todavía podemos pasar si no logramos, de verdad, la unificación de todos los sectores para derrocar de una vez por toda esta dictadura. ¿Con quiénes se han reunido específicamente, Medardo? Mira, tuvimos una reunión, ¿verdad?, con Doña Kitty Monterrey, exploratoria, con el interés de ver exactamente, que no nos cuenten lo que otras personas quieren contarnos. Nosotros tenemos la capacidad para discernir, ¿verdad?, para proponer y, por supuesto, que lo que nosotros necesitamos es que de una vez por todas, con claridad, nosotros podamos decirle al pueblo quién en realidad es el que está impidiendo la unidad y muy pronto lo vamos a hacer porque por eso estamos haciendo estas reuniones. Estamos dentro de la coalición, nos mantenemos dentro de la coalición y nuestro mayor interés es que podamos juntar los dos bloques. En este caso, nosotros tendremos que ponerle fecha nuevamente, como lo hicimos el 18 de enero, ¿verdad?, el año pasado, para la conformación de la coalición. Yo creo que aquí no podemos seguir fallándole al pueblo. Creo que este es momento muy oportuno para el pueblo de Nicaragua para que podamos restartar la democracia. Eran declaraciones de Medardo Mairena, quien también informó a Noticias 12 que estos encuentros informales que han sostenido con Alianza Ciudadana serán notificados formalmente a la coalición nacional en el próximo encuentro en el que se sostenga este tipo de temáticas. Continuamos con más informaciones. Los diputados de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista en la Asamblea Nacional aseguran estar tomando las medidas estrictas de prevención de contagios por COVID-19. Esto tras conocerse la prueba de resultado que da positivo al contagio del parlamentario Maximino Rodríguez. Así lo informó la jefa de bancada de ese partido. Se comunicó con la presidenta nacional y le expresó que había dado positivo de COVID. Te voy a decir, él asistió a las sesiones plenarias el día martes, miércoles y jueves. En ningún momento nos dijo, tengo síntomas de COVID. Tampoco nosotros no logramos detectar que anduviera con ese problema. Pero bueno, a veces somos asintomáticos. En lo que es las sesiones plenarias, nosotros como diputados tomamos todas las medidas de seguridad. En mi caso estoy detrás de él. Y te digo, yo no observé ningún síntoma. Gracias a Dios nosotros en la bancada hemos acordado que todos vamos a mantener las 24 horas, si es posible, la mascarilla, que es el medio más positivo pues para contrarrestar el COVID. Si te dijera que guardamos distanciamiento en el plenario, no, porque los curules están unos contiguos al otro. Pero sí mantenemos nuestras mascarillas. En el caso de la bancada, de la jefatura de bancada, ¿verdad? Todos los trabajadores, los seis trabajadores, se les ha exigido que anden su mascarilla. Incluso se les compró dos cajas de mascarilla, porque en realidad no sabemos a qué nos exponemos. Te puedo decir de que allá se practica el lavado de manos, el distanciamiento entre nosotros en la bancada, sí. El uso de la mascarilla. Tomamos todas las medidas de precaución, tanto en bancada, en plenario, solamente nuestro medio de protección en la mascarilla. Ahora, diputada, esto indica que no hay riesgo de que algún otro diputado haya contraído tal vez algún síntoma del COVID o no han tenido información al respecto. No, en el caso del diputado Maximil no tengo conocimiento, ¿verdad? Que él lo adquirió fuera de la bancada. Supuestamente él anduvo en un viaje fuera de Managua, por palabras de él, ¿verdad? Y que hay una persona que dicen que él presumió que iba con COVID. En lo que es la bancada, no creo que nosotros mismos nos vamos a contagiar, porque se están tomando todas las medidas de seguridad. Ahora, en la asamblea, ¿cómo hacen para el proceso de sanitización? Ustedes han constatado que limpian los curules, los micrófonos, ¿cómo es esa dinámica? Ok. En lo que es las sesiones plenarias, ¿verdad? Antes de que nosotros lleguemos a sesión, todos esos curules se limpian. Hemos visto que hemos llegado y están limpiando, igualmente los micrófonos. Pero independientemente de eso, creo que el diputado o las personas tenemos que ser responsables de la situación sanitaria que estamos viviendo. Y aunque hayan limpiado, nosotros llevamos alcohol, llevamos toallitas húmedas y limpiamos nuestros asientos, los esprayamos, limpiamos el micrófono y todo queda bien higiénico. Siempre en temas políticos, el doctor Ernesto Medina, catedrático nicaragüense, sugiere a los grupos de oposición en Nicaragua que ya superen el tema de los precandidatos a la presidencia y realmente trabajen en los temas de fondo y de mayor importancia para la sociedad. ¿Cómo lo es la búsqueda de la unidad de las fuerzas democráticas? No veo claro cuál es realmente la propuesta política y el compromiso que tiene la Alianza Ciudadana con una unidad sin exclusiones, que es a lo que creo la mayoría de los nicaragüenses hemos aspirado. Los que creemos que estamos frente a un enemigo que es poderoso y que tiene todos los recursos y que tiene ahorita todo a su favor y que es la única manera de tener alguna posibilidad de derrotarlo, es como una unidad sin exclusiones, que fue lo que se planteó cuando se hizo la propuesta de formar la coalición nacional. Desgraciadamente, Alianza Ciudadana, o Sepolele, que es la que lleva a los dos cantantes ahí, a un muestre más que suficiente de una intolerancia y de un hacer a un lado a gente que ellos consideran que son ideológicamente incompatibles, que a mí me preocupa. Mientras eso no se aclare, yo creo que ahorita, y desde hace rato, pues desde que estaba claro que había dos grandes grupos, la tarea debía haber sido adoptar todas las posibilidades para llegar a un entendimiento entre esos dos grupos. Desgraciadamente, como dije, la posición de la Alianza Ciudadana ha sido intransigente, sectaria, que no ha dejado espacio para realmente tener una verdadera discusión política. Y la coalición creo que ha estado muy tímida, muy esperando un cambio de actitud en la Alianza Ciudadana que no se ha dado hasta ahora. Porque esta invitación a inscribir candidatos me parece que no cambia en nada la cuestión de fondo, que es el rechazo de la Alianza Ciudadana o de Sepolele a sentarse a discutir con un grupo que tiene toda la legitimidad del mundo. Aunque no se quiera reconocer, la coalición existe, ahí están grupos que surgieron al calor de las luchas del 2018 y que tienen toda la legitimidad del mundo. Y partidos que pueden ser pequeños, insignificantes, pero que están ahí y que tienen también una historia y que son parte de la sociedad nicaragüense y que para mí es lo más importante. O sea, todo el título nicaragüense que quiere un cambio y que quiere aportar debería estar siendo convocado para conversar y no estamos viendo eso. Doctor, la gente se preguntará, el doctor Ernesto Medina, ¿en qué se sumará en estos esfuerzos de unidad? ¿Cuál va a ser el aporte del doctor? Mira, yo tengo un compromiso con la coalición, pero yo contribuía a que se formara. Yo fui de los que sostuvo siempre la idea de que la coalición debía ser un espacio para una unidad sin exclusiones y por eso yo participé en las reuniones con el PLC, con los otros partidos, el Partido Conservador, con Yatama, con el mismo PRD. Porque pensé que había que hablar con ellos y que si ellos honestamente y genuinamente estaban interesados en un proyecto de cambio, pues debían ser parte de ese esfuerzo. Y yo pues sigo creyendo que la coalición es la alternativa para una unidad en la que estén representados todos los sectores de la sociedad nicaragüense. Por mi condición de salud, pues no he querido asumir ningún compromiso directo, pero sí tengo contactos y comunicación bastante fluida con un sector que es el de las agrupaciones en los territorios que se han reunido bajo el nombre de la Alianza Cívica por la Unidad Nacional. Cambiamos completamente de tema. El Observatorio Ciudadano contra la COVID-19 indica que todavía se están registrando contagios de coronavirus en nuestra sociedad llaman a extremar las medidas para prevenir estas enfermedades. En el último informe semanal emitido por el Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua sobre coronavirus en el país, que corresponde del 11 al 17 de marzo del 2021, se reporta un acumulado de 13.278 casos sospechosos verificados por el observatorio. Managua es uno de los departamentos más afectados por la pandemia, según el Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua. Sigue Matagalpa con 1.508 casos, León con 1.055, Estelí con 849 y Más allá con 763 casos. En la presente semana se reportaron 41 nuevos casos sospechosos desde siete lugares del país, Granada, Ginoteca, León, Managua y Matagalpa y las dos regiones autónomas del Atlántico Norte y Sur. Hasta el 17 de marzo se han reportado y verificado por el Observatorio Ciudadano 3.009 muertes por neumonía o sospechosas de COVID-19. Estas muertes se reportan desde 17 departamentos y regiones autónomas. El departamento de Managua registra un 33% de todas las muertes, Masaya un 9%, Matagalpa y León 8% respectivamente, Estelí 6%, Chinandega 5%, Granada, Chontales y Ginoteca 4% respectivamente. Y en esta semana se reportan siete nuevas muertes sospechosas de COVID-19. Al 17 de marzo han sido reportadas 885 trabajadoras y trabajadores de la salud con sintomatología asociada o presuntiva al COVID-19. El informe señala que al 17 de marzo se reporta un total de 117 muertes del personal de salud por sospechas de COVID-19 y que en la presente semana se reporta un nuevo caso y una nueva muerte sospechosa entre el personal de la salud. Las cifras del observatorio difieren de las cifras oficiales o las emitidas por el CEPREDENAC. En la actualización del último informe destacan que Nicaragua tiene 176 casos de personas fallecidas, 5.030 casos recuperados, 45 casos activos y 5.251 casos confirmados. Información que es proporcionada por los gobiernos de cada país. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias Gabriela por ese reporte. Hacemos un breve corte comercial. Al regresar tendremos más información para usted. Continúe con nosotros. Estamos de regreso con más información. Gracias por continuar con nosotros. A continuación, las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. En la parte climática mantenemos siempre los sistemas de alta presión que están afectando los niveles medios de la atmósfera frente al Pacífico de México. Tenemos un frente frío número 43 localizado en la zona de la Florida. El frente frío número 44 y mantenemos pocas nubosidades sobre el territorio de Centroamérica. Y esto nos va a aumentar las temperaturas el día de hoy como también como ocurrió el día de ayer domingo con fuertes temperaturas en todo el territorio nacional. Pocas posibilidades de precipitaciones como también altas temperaturas que se registraron en Occidente con sensación térmica de 38 a 41 grados centígrados. Y Nicaragua mantiene una temperatura bastante alta como también una presión atmosférica de 1,012 a 1,014 milibarres. Y el frente frío número 43 está localizado frente a las costas de la Florida. Las altas presiones nos van a generar el día de hoy un golpe de calor bastante severo. Hay que tomar muy en cuenta estas condiciones actuales que son muy perjudiciales para la salud. Y para el día de hoy tendremos pocas nubosidades. Algunas que estarán escasas en la zona del norte de Nicaragua. Algunas en la parte sureste de Nicaragua. Pero mantendremos un día bastante consolado y con bastantes intensidades de calor. Como ustedes pueden ver hay pocas lluvias que se pueden generar. Algunos chubascos ligeros aislados. Principalmente en la zona del Triángulo Minero. En la zona del Río Blanco, el Ayote, la Estrella. Y aisladamente algunas de Punta Gorda y San Juan de Nicaragua. Y el Pacífico y el resto del territorio totalmente con escasez de posibilidades de precipitación. En las temperaturas mínimas al amanecer en la zona del noroccidente. El día de hoy 25 grados centígrados. Managua arriba de 21 a 24. Ocotal y Somoto 17 grados centígrados. Estelí, Matagalpa, Ginoteca 16 a 17. Buaco hacia San Carlos mantendremos de 19 a 23. Triángulo Minero de 19 a 21. Del Ayote hacia Nueva Guinea de 21 grados centígrados. Y la zona del Caribe de 23 a 24 grados centígrados. Mantendremos temperaturas siempre bastante fuertes. En la zona del noroccidente León, Chinandega. Promedio de temperaturas de 35 grados centígrados. Sensación térmica de 37 a 39. En Managua hacia arriba de 29 a 31. Ocotal y Somoto 28 grados centígrados. Estelí, Matagalpa, Ginoteca 25 grados centígrados. Buaco hacia San Carlos de 27 a 32 grados centígrados. El Triángulo Minero que tendremos temperaturas de 24 a 29 grados centígrados. Del Ayote hacia Nueva Guinea de 29 grados centígrados. Y en la zona del Caribe de 26 a 27 grados centígrados. Los vientos se mantendrán promedio fuertes entre Managua hacia arriba de 61 kilómetros por hora. Y de Ocotal hacia Huigalpa también de 61 a 65 kilómetros por hora. El resto del territorio, poca circulación de viento. Pero se mantendrán siempre condiciones fuertes en la zona centro y la zona del Pacífico Oriente. Vamos ahora a información de carácter internacional. El laboratorio AstraZeneca ha defendido su vacuna contra la COVID-19 tras aplicársele pruebas en Estados Unidos, cuyos resultados fueron exitosos. La vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca tiene un 79% de eficacia y no aumenta el riesgo de coágulos sanguíneos. Eso aseguró el lunes la firma de Biotecnología luego de sus ensayos de eficiencia de fase 3 en Estados Unidos. Según la firma, la vacuna también fue efectiva en un 80% para los mayores de 65 años. Varios países habían suspendido la administración del fármaco a personas mayores debido a la falta de datos entre los participantes de edad avanzada en ensayos anteriores. La compañía indicó que los ensayos de fase 3 en Estados Unidos involucraron a más de 32.000 personas, de las cuales dos tercios recibieron una dosis. Alrededor del 20% de los participantes tenían 65 años o más y cerca del 60% tenía problemas de salud como diabetes, obesidad o enfermedades cardíacas. Los ensayos realizados por un equipo independiente hallaron que no hay un mayor riesgo de trombos entre los participantes que recibieron por lo menos una dosis. En Venezuela, las autoridades han decretado confinamiento durante la Semana Santa, esto tras identificar los contagios de la nueva variante de COVID-19 en ese país. Veamos. El confinamiento en Venezuela se extenderá durante Semana Santa. Así lo confirmó el domingo el presidente Nicolás Maduro, en momentos en los que la variante brasileña del coronavirus ha disparado los contagios. Hasta ahora, el país caribeño había adoptado un esquema de 7 días de flexibilización, seguidos por 7 de cuarentena radical. La Semana Santa este año será nuevamente en cuarentena radical. Así que vamos a 14 días, dos semanas de cuarentena radical. El gobierno había advertido el viernes la llegada de una segunda ola de coronavirus más virulenta que la registrada en 2020. El mandatario comentó que el factor multiplicador es el relajamiento de las medidas de prevención y cuestionó la proliferación de fiestas. Venezuela empezó en febrero su campaña de inmunización con la vacuna rusa Sputnik V con personal de salud y autoridades como prioridad, y en marzo comenzó a aplicar también la inyección de la farmacéutica china Sinopharm. Con la oposición liderada por Juan Guaidó, se acordó la liberación de 30 millones de dólares para acceder a las primeras vacunas del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Maduro informó además que la primera semana de abril llegarán al país 60.000 vacunas desarrolladas en Cuba para ensayos clínicos, 30.000 dosis de Soberana II y 30.000 de Abdala. Le doy las gracias al presidente Díaz-Canel. En otras noticias, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden, asegura que visitará la frontera con México. Esto tras la llegada masiva de migrantes a esa zona. ¿Cuál sería el objetivo? Veamos. La frontera está cerrada. A la defensiva y acusada de provocar la afluencia de miles de migrantes, la administración de Joe Biden estuvo este domingo en todos los frentes tratando de tranquilizar a la gente sobre su capacidad para manejar la primera gran crisis de su presidencia. Estamos en el proceso de hacerlo ahora, incluso asegurándonos de restablecer lo que existía antes, que era que podían quedarse en su casa y presentar su caso desde su país de origen. Biden, que anunció que viajará en algún momento a la frontera, se ha enfrentado a las críticas de los republicanos por su gestión. El gobierno de Biden ha tenido problemas para albergar al creciente número de menores no acompañados que viajan solos desde Centroamérica. Son más de 14.000 niños, niñas y adolescentes que están en custodia por parte de las autoridades estadounidenses, específicamente bajo el cuidado del Departamento de Salud y Servicios Humanos y otros por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Alejandro Mallorca, secretario de Seguridad Nacional, reconoció que se esperaba una afluencia histórica de migrantes, la mayor en 20 años en la frontera sur. Sin embargo, llamó a los migrantes centroamericanos a no venir por ahora. Lo que el presidente se ha comprometido y lo que yo me comprometo y ejecuto es asegurar que tenemos un sistema de inmigración que funciona y que la migración a nuestro país es segura, ordenada y humana. Ante el anuncio de Biden de ir a la frontera, el expresidente Donald Trump lo acusó de haber creado un desastre nacional. El reivindicó su legado, afirmando que entregó al gobierno de Biden la frontera más segura de la historia e instó a reanudar la construcción del muro en la frontera con México. Y las lluvias torrenciales han provocado afectaciones por inundaciones en varias zonas de Australia, reportan medios internacionales. Australia sigue sufriendo lluvias torrenciales. Las precipitaciones agravan las inundaciones más importantes en un siglo, que han obligado a miles de personas a evacuar sus hogares. Muchas zonas de la costa de Nueva Gales del Sur, el estado más poblado del país, estaban anegadas, entre ellos algunos barrios de Sydney que no habían visto nada igual desde hacía décadas. El lunes las autoridades exhortaron a 8 millones de habitantes a evitar los desplazamientos innecesarios y a priorizar el teletrabajo, mientras que cientos de colegios han sido cerrados. En algunas zonas cayeron 250 milímetros de precipitaciones en 24 horas. Algunos lugares han visto cerca de un metro de lluvia, otros lugares han visto más de medio metro de lluvia, y desafortunadamente esa lluvia continúa cayendo en esas mismas áreas. La región vive un llamativo contraste con finales de 2019, cuando sufrió incendios forestales sin precedentes y restricciones de agua debido a un largo periodo de sequía. Los investigadores preven que Australia se enfrenta a fenómenos meteorológicos extremos debido al calentamiento global. Hasta aquí nuestras informaciones. A usted, gracias por confiar siempre en el trabajo periodístico de Noticias 12. Recuerde que en nuestras plataformas digitales tenemos información constante a cada minuto. www.canal12.com.ni Y en el Día Mundial del Agua, por supuesto, también debemos hacer conciencia del buen uso de este recurso hídrico, particularmente en esta temporada de verano, donde en muchos barrios se escasea el agua. Así que, mucha conciencia y buen uso del agua. Será hasta la próxima, si Dios así nos lo permite. Una muy buena tarde para todos y buen almuerzo.